No, yo voy a transmitir el recién trasciniento desde el gremio. He asistido a diferentes gremios, cada gremio hacía de lo suyo, con recursos, causa, con buenos argumentos. Pero yo transmití un mensaje directo y claro a los financiantes y es que en la medida en que propongan que si no tenemos unos tributos que nos propongan de dónde sacar los recursos, lo que no podemos es entrar en la variable infinita de que todo el mundo pide que a su sector no se le afecte y no hay reforma tributaria ni hay siquiera recursos para financiar la inversión social en Colombia. Les he pedido que hay un esfuerzo adicional, no dije con claridad. Aquí todos tenemos el problema, aquí hay que hacer un esfuerzo porque no se trata únicamente de favorecer a un sector de la economía, sino lograr la paz total en el territorio, comprar la tierra necesaria, ampliar la educación, ampliar el margen de la salud en Colombia y eso requiere recursos. Esto no es con demagógina ni con parmadistas en la parte que nos dicen ayúdenos aquí que después vemos de dónde salieron. Estamos con una reforma, estamos a tiempo de resequir propuestas en torno a nuevos recursos. Hoy me propusieron esos de la SAE y precisamente por eso hablé del tema de la SAE, pues ahí muestra la ruta con carga inmediata. También me dijeron un rebaje en la nómina, le dije cuatro de las tres nóminas de la antigua fue la de las fuerzas armadas, la de los profesores, la de los médicos, bien pero menos, y la de la profesora de Permanente. Le dije públicamente cuándo la pregunte. Y eso muestra la complejidad de las decisiones del gobierno. Yo creo que hubo comprensión en el gremio y una actitud positiva y la respuesta del gobierno a la actitud positiva de Renato es una actitud abierta al diálogo constructivo para buscar fuentes alternas si es que estas no les son muy fáciles.